9 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús mi Señor y mi Salvador. Proverbios 18-24. Merton, oye esto. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo de los amigos. Y hay amigos que son mejores que los hermanos. ¿Te pareció bien eso? Ahí digo yo que sí. Ahí sí digo yo que sí. Anoche estuvo con un amigo que más que un amigo. Hay amigos que son más que los hermanos. Osvaldo Santana. La familia. Un gran hombre. Estuve visitando en el Caribe. Miren señores, esta semana. De Tamayo. Esta semana ha sido una semana interesante. Porque dos acontecimientos que eran una grave preocupación de la sociedad. Pero en especial del gobierno. Era de la sociedad. Porque la sociedad de alguna manera había impuesto, ha impuesto una orientación de lo que era la solución. Hablo de Bahía de las Águilas y de Loma Miranda. Bahía de las Águilas, el presidente desde que llegó el interés, ¿cuál era? Con ese criterio que tiene de que el turismo debe ser la locomotora del desarrollo. Él dijo, yo voy a desarrollar el turismo en todo el país. Le hizo una gran cantidad de autopistas que faltaban para el lado del este y dio el primer paso para desarrollar el sur. ¿Cuál fue el primer paso? Juntó a todos los funcionarios vio el asunto de Bahía de las Águilas y empezó o por lo menos dio la intención de iniciar un proyecto. ¿Qué pasó? Que fruto de la situación como había una serie de propietarios que decían que salieran de ellos con ellos se iba a negociar porque la idea es impulsar el sur. Pero bueno, ahí vino la situación de que la sociedad encabezada por un grupo de personas donde estaba sobre todo Laura Acosta habló con el presidente el presidente entendió escuchó porque eso era la característica del presidente Medina que cuando tú le das argumento él te escucha no te oye no te escucha y actúa en función de lo que lo convencen y en ese momento lo convencieron algunos entendimos que no era lo más correcto pero él entendió que era lo más correcto es decir, esperar que se resolviera el conflicto judicial. Brincaste un eslabón de la información por lo tanto hay un hoyo. ¿Cuál? ¿Quién emitió el decreto 273 lo cierto es que cuando fueron donde el presidente había, iba a haber un conflicto grave desde el punto de vista judicial y él entendió por ese decreto agerrante del 273 y en 01 de Hipólito Mejía claro, pero él necesitaba yo creo que ya estamos en el camino correcto porque esta semana no, completa la información no, yo estoy de acuerdo fue un fraude todos sabemos que fue un fraude todos sabemos que eso fue un fraude no es verdad que en un terreno como eso pues yo conozco gente que eran propietarios que ni sabían que eran propietarios todos sabíamos que era un fraude pero tenía que haber para el presidente Medina actuar sobre todo por un problema de imagen de la inversión extranjera porque ahí tiene que venir inversión extranjera tiene que venir sin conflicto ya con una decisión yo creo a pesar de lo que dicen los abogados yo creo que esta decisión sobre Bahía de las Aila nadie la ha hecho para atrás no va a haber ningún juez en ninguna de las instancias que va a echar para atrás eso porque es un sentir nacional frente a un fraude porque no es frente a una acción legal es frente a un fraude mayor que Loma Miranda claro entonces que va a pasar ahí el próximo juez lo va a evaluar y lo va a ratificar y la Suprema Corte de Justicia lo va a ratificar y el Tribunal Constitucional lo va a ratificar lo que necesitamos es que eso también sea rápido si porque porque el gobierno ahí si el presidente necesita tal y como decía Gustavo Montalvo que le llegue el momento al sur él lo necesita él es del sur él es de San Juan de la Maguana todo el mundo lo sabe y él tiene una preocupación especial por el sur Gustavo es de San Juan Gustavo también es de San Juan no sabía yo no lo sabía no sabía no y en San Juan hay muchísima gente que son del gobierno empezando por el presidente de la república entonces que es lo importante que la sociedad se sintió expresada ante este fallo y la voy a defender en todos los órdenes el otro fallo y bueno y esto de alguna manera también es un espaldarazo a la actitud correcta del presidente Medina esta decisión es un espaldarazo a ese sentido él de gobernante de escuchar de consensuar de buscar la salida más correcta en el caso de Loma Miranda esta decisión del Congreso recuerden que el Congreso es el primer poder del Estado constitucionalmente hablando el Congreso está por encima incluso del poder ejecutivo aunque en la práctica los presidentes son lo máximo pero en términos del ejercicio constitucional el primer poder del Estado es el Congreso ¿qué ha hecho el Congreso? el Congreso ha resuelto un problema también a la sociedad y por hecho al gobierno con la declaración de Loma Miranda del Parque Nacional muchos podrán decir bueno es una decisión que se toma como dice Falcón es una decisión apresurada no se toma en cuenta una serie de cosas van a tener que indemnizarnos bueno la decisión del Estado porque un poder del Estado lo decide tiene que traer todas las consecuencias y asumir el Estado Dominicano en este caso sería el poder ejecutivo las consecuencias de lo que eso implica pero ¿qué es lo importante de esto? que un sentir nacional un clamor nacional al igual que en Bahía de las Águilas fue tuvo el resultado que se corresponde con eso porque la tradición es antes era que generalmente cuando había un sentir nacional o se buscaba una posición mediada o era contraria al sentir nacional esa era la tradición permanente o sea en eso hemos avanzado yo creo que como sociedad en sentido general debemos sentirnos orgullosos debemos sentirnos bien que esta semana en menos de tres días dos decisiones que estaban postergadas por varios años y donde todos teníamos una preocupación pero sobre todo el gobierno encontraron una solución que por lo menos es una solución que lleva a que a que veamos que en ambas partes en el caso de Bahía de las Águilas aunque falta todavía el camino judicial pero yo reitero que se vean caminar por la senda correcta y en el caso de Loma Miranda las consecuencias posteriores por lo menos resuelven de alguna manera una preocupación de la gran mayoría de la población y en ese sentido reitero sentirnos orgullosos y que bueno que tengamos un presidente que sabe manejar institucionalmente que sabe respetar pero sobre todo que pone los oídos en el corazón del pueblo para tomar las mejores decisiones son 106.5